Hola a todos, aquí les traigo la revisión de yoga de Cygnus o CISNE versión 1 Y aquí tenemos la caja, el logo de Saint Seiya, la sticker plateada El logo de Bandai, fue hecho en el 2010 en China Cygnus Cloth, Saint Clothmouth Detrás de la caja Del lado donde se abre, de adentro, Cygnus Aquí tenemos el manual de instrucciones Aquí podemos ver las instrucciones de como se pone el objeto Y de como se le ponen a la figura Detrás Unas fotos de la figura con la armadura y el objeto Y la información sobre el personaje Y los otros métodos que están en el mercado Aquí tenemos los otros tipos de manos para las posiciones Para la exclamación, que diga el rayo aurora Armadura para arriba de las manos Y el pelo para si no le De enfrente De enfrente De lado Detrás Del otro lado Y otra vez de enfrente No se si pueden ver bien el rostro, pero a mi no me gusto Está muy mal hecho Está muy mal hecho No se parece nada No se parece nada Y para las partes de plástico El casco La parte del pecho La parte del pecho La parte de esta De aquí Las faldas Las faldas son de plástico Pero el cinturón es de metal Y esta parte roja de aquí Es de plástico Es de plástico también Las piernas y los pies es de metal Las sombreras son de metal Las partes de las manos son de metal Y las partes que van arriba de las manos Estas son de plástico Aquí tenemos el objeto de signos Como pueden ver De enfrente se ve muy bien Pero de lado A mi no me gusto para nada Y estos de enfrente De lado Detrás Del otro lado Y otra vez de enfrente Para identificar las partes Detrás de aquí Del cuello del cisne Tenemos el casco Y aquí tenemos La hebilla que va en el cinturón El pecho Las dos Armadura de los hombros Las alas Y estas dos partes De aquí Son partes de la falda Acá están las otras dos partes De la falda Y aquí tenemos el No sé si se puede ver bien Pero esta es la armadura Que cubre el pecho La armadura que cubre los pies La armadura que cubre las rodillas Esta es de aquí Y aquí está el cinturón Con otro pedazo de De la falda Aquí tenemos esta Lo que se ve de aquí Es la armadura de una de las manos Y acá tenemos el escudo Es otra parte que cubre las manos Y aquí viene con esta base Parte extra Y eso fue todo de la revisión Chequen mi canal para ver otras Y suscríbanse para apoyarme Muy pronto estaré subiendo otras Y gracias por ver Gracias por ver el video